Vamos a comenzar de inmediato, ya veía usted, a través de los titulares, algunas de las noticias que le estaremos ampliando, pero hay información de última hora desde muy temprano, así que nos estamos enlazando ya con uno de nuestros equipos. Así es, vamos a ir hasta nuestra sala de redacción dentro de un momento, pero también está Nelson Quinteros, listo para informarnos en esta mañana. Nelson, buenos días, qué bueno que nos acompañas en esta emisión. Muy buenos días, compañeros, qué gusto saludarlos desde el kilómetro 10 de la autopista Comalapa, en el sentido que viene del aeropuerto buscando a San Salvador con información de última hora, y es que en un accidente de tránsito se ha registrado un camión volcó, según las autoridades, pues no descartan que la excesiva velocidad sea el principal promotor de este accidente de tránsito. Vemos en las imágenes un camión volcó que transportaba pues al menos 15 vendedores, y bueno, llevaban frutas y verduras, y bueno, ese es el resultado, no se descarta la excesiva velocidad, las autoridades ya están acá en la zona, los lesionados, estamos hablando que al menos 15 personas resultaron lesionadas, pues bueno, fueron trasladadas por socorristas, al menos cuatro ambulancias estaban acá en la zona, pero ya fueron todos trasladados, vemos parte de las pertenencias de algunos de los vendedores que se transportaban en este camión, los residentes manifestaban que eran al menos 15, y que bueno, ellos escucharon una explosión prácticamente, y bueno, vemos cómo ha quedado este camión totalmente destruido, la policía ya está acá en la zona, ya hizo las inspecciones y continúa sobre todo, y bueno, también los residentes manifestaban que al menos una señora iba en estado de bastante crítico, y vemos ahí también cómo ha quedado parte de los escombros, de las pertenencias, de las personas que bueno, resultaron afectadas en este accidente de tránsito, vemos también acá cómo ha quedado parte de este camión que volcó en el kilómetro 10 de la autopista a Comalapa, en el sentido que viene del aeropuerto buscando a San Salvador, al menos 15 personas resultaron lesionadas, y que bueno, fueron trasladadas por socorristas hacia un hospital, también se maneja de que algunas personas cayeron sobre esta barranca que está acá, un costado del kilómetro 10 de la autopista a Comalapa, vemos también que parte de las pertenencias que llevaban las personas, habían tamales, y bueno, ahí está un huacal, vemos todo lo que ha quedado en la carretera, y bueno, es la información que manejamos hasta el momento, las autoridades no han querido dar detalles, pero sí, este es un accidente de tránsito fatal, y que vemos que también ya parte de las autoridades están limpiando parte de la arteria, porque de los tres carriles, dos están siendo obstaculizados, así que la recomendación, si viene del lado del aeropuerto buscando a San Salvador, pues bueno, que tome las recomendaciones del caso, evite transitar por esta zona, porque el tráfico se ve un poco complicado, la policía está acá regulando el tráfico, pero es importante que ellos continúen indagando qué fue lo que provocó este accidente de tránsito, que obstaculiza este camión que volcó, obstaculiza dos de los tres carriles de esta autopista, alrededor de 15 personas resultaron lesionadas, y por lo menos ese es el dato que manejan parte de las autoridades y de los residentes que, bueno, ellos escucharon el ruido cuando ocurrió este percance vial, al menos una persona iba en estado bastante crítico, decían las autoridades, y bueno, los residentes también, es parte de lo que se genera, y por supuesto nosotros al tener más datos, vamos a enlazarlos nuevamente con ustedes compañeros. Exactamente Nelson, definitivamente una situación lamentable, estas personas se levantan muy temprano, muy de madrugada, porque van a hacer las compras, porque muchos van a revender productos a diferentes partes del país, y una situación triste que termine esto en una tragedia para ellos, por lo menos 15 vendedores, decías tú, me imagino que la mayoría han de ser mujeres que se dedican a esto, a la venta en diferentes mercados, o también la venta ambulante, una situación lamentable, personas que terminan en el hospital en este 24 de diciembre, cuando se supone que es una fecha de celebración, pero para ellos seguramente no habrá celebración, y para sus familias, debido a esta emergencia que están enfrentando, esperemos Nelson que no haya un desenlace fatal, y que estas personas se logran recuperar, que recuperen su salud, y que puedan retornar a sus casas, tal vez no hoy, pero sí en el futuro, luego de recibir todos los tratamientos médicos, el llamado es a usted que nos está sintonizando, esto en la carretera de Comalapa es donde ha ocurrido, que ha volcado este vehículo, y bueno, una situación triste Celida, definitivamente. Muy lamentable, y bueno Nelson, si podemos reiterar el dato, porque sí es importante, como lo decía Manuel, es 24 de diciembre, un día en el que las familias se reúnen, también sabemos que muchas personas están llegando este día, desde diferentes países al aeropuerto, y están utilizando esta carretera, ¿cuál es exactamente el sentido que se ha visto afectado? Porque ya estamos observando a través de las imágenes, que también se genera un poco de congestionamiento. Es correcto, eso en el kilómetro 10, en el sentido que viene del aeropuerto, buscando a San Salvador, o la terminal del sur, ese accidente de tránsito que ha ocurrido en las últimas horas, y como ya lo mencionaba, es lamentable que este tipo de situaciones se den, y bueno, también, otro dato que manifestaban las autoridades, es que se trataba de vendedores que iban hacia el mercado de mayoreo, muy conocido como la tiendona, y que transportaban frutas, verduras, tamales, hasta gallinas y chompicollos, pero cuando nosotros ya estábamos acá en el lugar, ya la mayoría de las personas que resultaron lesionadas, habían sido trasladadas por socorristas, y bueno, ahorita solo ha quedado la policía de tránsito, regulando el tráfico y haciendo las inspecciones correspondientes, para determinar qué fue lo que provocó este percance, ya lamentable situación, y que bueno, también los residentes, eso manifestaban que fue a tempranas horas, y que varias personas habían caído sobre esta barranca, que vamos a mostrarle, y que bueno, esto es lo que ha sucedido, venía prácticamente a unos 50 metros, que sucedió la explosión, y que bueno, vino a resultar hasta acá, este vuelco de este camión que transportaba vendedores. Muy bien, Nelson, definitivamente que esta es una información a la que hay que darle seguimiento, debido a la condición que tú decías, crítica de algunas de las personas que fueron llevadas a diferentes centros asistenciales, comenzamos así, lastimosamente esta entrega informativa, hablando de emergencias en carretera, muchas veces por imprudencia, muchas veces porque las personas se duermen al volante, por la sobrecarga que a veces llevan estos vehículos, porque fíjate que nosotros nos movilizamos en horas de la madrugada, y mucha de esta gente, cuando nosotros venimos acá a la estación, al edificio Bicentenario, ya van de hacer las compras en el mercado de mayoreo, y muchas veces van, aparte de que los vehículos van cargados, con todos los productos que llevan a vender, las personas van a veces colgadas, o van en condiciones que no son las más aptas para viajar, y cuando ocurre una emergencia como esta, pues quienes se llevan la peor parte, pues son las personas que viajan en las camas de los vehículos, y ahí tenemos pues, como decíamos, una situación lamentable, vamos a estar pendientes Nelson, de ver qué información se genera, esperemos que esto solo sea una emergencia, y que no tenga un desenlace fatal. Bueno, muchas gracias Nelson, por compartirnos la información, nos quedamos con esas imágenes, y la...